Música Pensa más porque esto es un orgullo gratuito, llevar el nombre del país de uno en el pecho y poder triunfar, eso pesa más obviamente, a este nivel. Yo me siento bien orgulloso, bien contento y de verdad, cuando la fe, uno la pregona todos los días, cada rato y uno decía, por fe yo declaro, estoy declarando por fe, que íbamos a ganar y no ganamos. Eso quiere decir que nuestro pueblo lo que necesita es tener fe, unirse y buscar a Dios y dejar las pequeñas diferencias que hay entre los humanos, ¿ves? Y el orgullo barato, el ego barato y los que creen que son poderosos, el poder no tiene que estar en el cielo, nosotros todos somos iguales, humanos y perfectos. De verdad, significa algo bien grande, como le dije anteriormente, ganar una medalla de oro en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier torneo es algo brutal, es algo que cualquier atleta cuenta con eso en su resumen, en algún momento de su carrera. De verdad, traer la primera medalla de oro Panamericana a Puerto Rico significa estar en un grupo exclusivo, el cual gracias a Dios le doy la gloria y la honra al Señor de pertenecer. Sí, las declaraciones fueron todo el tiempo ganar oro, desde que empezamos a practicar se declaró, se decretó, se confesó mil y una y mil veces, de verdad, y lo que tú confieses con tu boca, a Dios le dice que será hecho. Y de verdad que confiamos mucho en eso, confiamos mucho en Dios y las cosas salieron solas, tuvimos honor, favor y gracia en todos cada uno de los momentos donde necesitábamos esa mano poderosa y ahí estuvo el Señor todo el tiempo con nosotros. El próximo paso, buscar el uso de la clasificación a los Juegos Olímpicos, comenzando con el Premier 12, que es el primer torneo, el primer chance que tiene para buscar esa clasificación. Sí, definitivamente estamos completamente determinados a ir a Tokio en el 2020 y declaramos en el nombre de eso que no tenemos que ir a ningún repechaje, vamos al Premier y vamos a ganar el Premier y vamos directo a Tokio. ¡Gracias! ¡Gracias!